Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 4 de julio del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Les informo, presidente, que existe un oficio por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González González, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión, por lo cual hay 15 ediles de los 16 que conforman el cuerpo de edilicio. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 20 de junio de 2019. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números. Cpl-278, 285 y 288-62-19, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para implementar el Fondo Jalisco de Animación Cultural, con la finalidad de recibir subsidio para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio para que se autorice acogerse al decreto número 27.284, 62-19, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio, donde solicita se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación pública de los servicios correspondientes para la implementación del sistema denominado Visor Urbano, versión prototipo funcional para la consulta de territorio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal, así como someterlo a una subasta pública, el vehículo con número económico 87, el cual se describe en el mismo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 638 millones 209 mil 975 pesos con 31 centavos a 639 millones 798 mil 202 pesos con 12 centavos, en virtud de lo especificado en el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal número 31 de la Jefatura de Patrimonio Municipal, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las modificaciones presupuestales que se describen en el dictamen que se adjunta. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio para que se autorice la creación de los proyectos, así como la ejecución de las obras de adecuaciones pluviales en el área donde se encuentra el tianguis textil, dentro del parque bicentenario de esta ciudad, mismas que se describen en el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 246-2018-2021, tal como se describe en el dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio para que se autorice realizar el pago por la cantidad de 205 mil 436 pesos con 53 centavos a la Contraloría del Estado de Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 4 mil 417.61 metros cuadrados, como área de cesión para vialidades correspondientes a la etapa 3 del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Valle, ubicado al suroeste de esta localidad, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6. Solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita como parte del nuevo modelo de atención del Instituto Nacional para el Federalismo, INAFED, se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en la guía consultiva de desempeño municipal, por ello se le autoriza a realizar las gestiones correspondientes para inscribir al municipio en dicha guía. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número 27.296, diagonal 62, diagonal 19, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con la solicitud anexa. Punto número 8. Varios. Número 1. Solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio, quien presenta un dictamen de la Comisión de Cultura. Número 2. Solicitud por parte del regidor José Antonio Becerra González. Y número 3. Solicitud por parte de la presidenta municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 20 de junio del 2019, por la razón de que con la anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer al contenido de dicha acta. Entonces, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto 4. Sí, con su permiso. Es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números CPL 278, 285 y 288-62-19, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 278, 285 y 288-62-19, a través del cual formula un respetuoso exhorto para, número uno, 278-62-19, atender los actos de violencia política en contra de las mujeres. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Número dos, 285-62-19, generar medidas para el manejo eficaz de los incendios forestales. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, colegiada con Protección Civil y Bomberos. Punto número tres, es 288-62-19, que la instalación de contenedores para la recolección de basura se realice apegándose a los lineamientos para la separación de residuos sólidos. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos. ¿Están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos? Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura, el inciso A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Cultura, mediante el cual solicita, primero, se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos para implementar Fondo Jalisco de Animación Cultural, con la finalidad de recibir subsidio para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas. Segundo, para lo anterior, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco aportará la cantidad de 85 mil 559 pesos y el municipio de Tepatitlán, como parte proporcional de dicho proyecto, la cantidad, hasta la cantidad de 42 mil 141 pesos, que equivale al 33 por ciento de dicho monto, dando un total de 127 mil 700 pesos. La aportación de este municipio será erogada del proyecto 52, actividades culturales, partida 382, recurso 10 mil 100, dentro del presupuesto de egresos de 2019, mismos que se desglosan de la siguiente manera. Número uno, comunidad y raíces viviendo el patrimonio cultural. Secretaría de Cultura aportará la cantidad de 51 mil 590 y el municipio, hasta la cantidad de 25 mil 410 pesos. Número dos, semana de teatro 2019, escena FESC 2, de la Secretaría de Cultura aportará la cantidad de 33 mil 969 pesos y el municipio la cantidad de hasta 16 mil 731 pesos. Tercero, se faculten los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez y Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ah, y el ciudadano José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Gracias. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de Cultura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Con su permiso. Bien, pues, comentarles de este convenio de colaboración que se pretende hacer con la Secretaría de Cultura del Estado, donde nosotros escuchábamos ahorita las cantidades que especifican que nosotros como municipio aportaremos el 33% a estos proyectos y ahí están las cantidades desglosadas, ustedes lo pueden observar. Este fondo se pretende aplicar en el punto uno, el punto dos, ahí donde nos especifica 15 comunidades y raíces viviendo el patrimonio cultural y ahí se destinará 51 mil 590 pesos de parte de la Secretaría de Cultura del Estado y el municipio aportaremos 24 mil 410, que corresponde al 33%. Y el segundo es la Semana de Teatro de 2019, que como cada año, ya van varios años, esto se ha hecho como una tradición en nuestro municipio, presentar una Semana de Teatro, este fondo se aplicaría ahí, el Estado nos aportará la cantidad de 33 mil 969 y nuestro municipio aportará 16 mil 731, que también corresponde al 33%. Si ustedes suman las cantidades, podrán observar que coinciden con el monto total del que se hable en el punto segundo. Entonces, pues, venimos pidiendo a través de este punto ese convenio con la Secretaría de Cultura para seguir promoviendo precisamente la cultura en nuestro municipio. Y este, de hecho, hace rato lo mencionábamos, hay muchos fondos para cultura y efectivamente así es, y se están aplicando, y yo creo que simplemente, si lo tenemos a bien aprobarlo, estar al pendiente de que realmente se difundan estos proyectos, que se haga una verdadera promoción para que la gente que vivimos en este municipio participemos realmente de los proyectos, porque aunque tengamos fondos y llevemos a cabo actividades, si no hay participación ciudadana, pues de nada sirve la aplicación de estos recursos. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepayitlán de Morelos, Jalisco, para implementar el Fondo de Jalisco de Animación Cultural con la finalidad de recibir subsidios para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. A ver si podemos hacer algo, porque nos están avisando que no se está oyendo en la transmisión. La semana, hace 15 días tampoco se oyeron los puntos. Ok, gracias. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a acogerse al decreto número 27.284, diagonal 62, diagonal 19, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que en los términos que se establezcan en el decreto antes mencionado, se realice un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales, además de los servicios que presta el Organismo Público Descentralizado de Azteca, que se hubiesen generado hasta la entrada en vigor del presente decreto y durante su vigencia. Segundo, los descuentos sólo podrán realizarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos, o de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades cuando así lo autorice el H. Ayuntamiento de que se trate. Finalizando, dicho descuento, el 31 de diciembre de 2019. ¿Es cuánto? Bueno, yo creo que este no hay mucho que explicarles. Año con año se da este decreto de la autorización de rebajar hasta el 75%, pero nada más en los recargos, en todo lo que pertenece al municipio y en Azteca también. No sé si alguien tiene algún… Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza acogerse el decreto número 27.284, diagonal 62, diagonal 19, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, tal como se establece en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación pública de los servicios correspondientes para la implementación del sistema denominado Visor Urbano, que es una versión prototipo funcional para la consulta del territorio del municipio de Tepatitlán por la cantidad de hasta 878 mil 990 pesos, IVA incluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 135 Feria Tepabril 2019, partida 382, gastos de orden social y cultural. Es cuanto. Adelante, síndico. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Tiene en sus manos un dictamen en el cual está sometiendo que se faculte al Comité de Adquisiciones enviar un proyecto que se llama Visor Urbano. Vamos a tratar de explicar lo que es el Visor Urbano para que nos quede claro a todos los regidores. El Visor Urbano es una plataforma digital que contiene en ella diversas normas, reglamentos, planes de desarrollo urbano. es de carácter netamente urbano para el municipio. Actualmente, esta plataforma no tiene algunos municipios importantes en México, que es Guadalajara, sobre todo, que es el ejemplo, y un municipio de Nuevo León. En esa explicación que nos daba parte del plan, este proyecto lo empuja de parte del Instituto Municipal de Planeación. Este Visor Urbano con tan solo... de inmediatamente podemos detectar mediante una plataforma virtual, un software, podemos identificar inmediatamente qué tipo de construcción o qué tipo de giro podemos hacer en determinada zona. También va a regular los usos de suelo, va a haber también alguna otra información que se le va sumando, insisto, la licencia de construcción, licencias municipales, de giros comerciales, donde sí puedes instalar un giro restringido, donde no, donde sí puedes conseguir un giro blanco, donde sí te pueden dar una licencia de construcción, de un uso habitacional, de un uso comercial, de inmediatamente. Se escucha muy fácil, pero obviamente es todo un trabajo y es una metodología importante que tienes que tener en el municipio actualizado todos los reglamentos de zonificación, de reglamentos de construcción, bueno, en sí, reglamentos de comercio, y se enlaza también con las leyes estatales. Bien, este proyecto lo tiene ya Guadalajara, lo podemos palpar, lo podemos revisar ya en la plataforma, el visor urbano se llama, ese es el software, esa es la plataforma digital, en donde fue subsidiada por una fundación de Estados Unidos, donde fue gratuito, con un millón de dólares, esa donación, y prácticamente con eso lo desarrollaba el municipio de Guadalajara, pero también ya empezaron a realizar diversas direcciones para que municipios también adquieran este tipo de servicio de visor urbano, en el cual Tepatitlán se ha reunido más o menos siete veces aproximadamente, se realizó un equipo multidisciplinario, en eso estuvo obras públicas, estuvo tesorería, sindicatura, catastro, en donde nos iban pidiendo información para ver qué tanto Tepatitlán puede ser compatible con este tipo de plataforma virtual, en el cual, bueno, la reunión es la última que tuvimos en la Casa de la Cultura, nos dan la información de que sí, Tepatitlán podemos ser un municipio que podemos adquirir este tipo de servicio, y que particularmente es una plataforma que ayuda al municipio a una mejor transparencia en el tema de los servicios, y también va a involucrar el ejercicio de transportar toda esa información que tiene el municipio, todos los temas de catastro, licencias comerciales, licencias de construcción, toda esa información va a hacer un gran esfuerzo también internamente para que esas dependencias pues al menos transparenten los servicios que preste y que el ciudadano tenga la bondad de con un clic ya sepa si sí puede construir, si no puede construir, si puede adquirir su giro. Bien, para eso se presentó el gobierno municipal de Guadalajara que ellos ya tienen el servicio y ellos nos prestan personal para que nos capacitan los de nosotros, pero también se hace un presupuesto de 878 mil 990 pesos que está solicitando enviarlo a la comisión de licitación para que licite este tipo de visor urbano, se anexa como tienen ustedes, se anexa una propuesta que en su momento me imagino y yo creo que me imagino, aseguro que va a estar ahí dentro de las propuestas, esta empresa que se anexa ahí es la que hizo el trabajo la chama en Guadalajara y en base a eso es el que le da al menos la experiencia en el funcionamiento de eso, no significa que vaya a quedar esta empresa pero es la propuesta que se está haciendo en base a una metodología bien clara porque también podríamos se puede se podría aprobar de inmediato pero pues sin una metodología bien clara creo que ya ahí está los pasos a seguir qué tipo de software ocupamos qué tipo de sistemas de diagnósticos y bueno ya la el comité de licitaciones será el encargado pues de revisar si cumple con este parámetro porque también la cantidad se pone hasta pudiendo ser menos entonces es una plataforma muy importante para el municipio y del cual este que nos manifestaban que a la verdad posible se iba a dar este proceso en agosto aproximadamente y bueno me parece que con eso vamos a aficientar pues muchos procedimientos que a veces los ciudadanos están cansados de muy burocrático con esto inmediatamente podemos acceder a cualquier tipo de servicio es cuanto le ponemos en consideración adelante Conchis Buenas tardes a todos compañeros buenas tardes con su permiso presidenta adelante antes que nada felicitarla por el proyecto creo que es un excelente proyecto creo que esto le va a evitar a los ciudadanos el tener que estar yendo a las oficinas a gestionar lo vi vi cómo funciona era algo que yo traía ya desde hace tiempo en mente y creo que es algo que a todos y cada una de las personas que habitan el municipio le va a facilitar hacer sus procesos para que no se encuentre a veces con gente que le dice pues hoy no está regresa mañana ahorita salió a esto entonces esto por internet van a poder gestionar bajar y pagar todo quiero felicitarla por este por esta propuesta creo que es algo excelente para todos los ciudadanos de Tepatitlán nada más a mí si ahorita lo aclara el síndico si me llama la atención que en comisión nos pasaron la misma propuesta de la misma empresa y vuelva a salir cuando habla de licitación si me gustaría estuvimos informándonos si hay más empresas que lo hacen y si nos gustaría que fuera totalmente transparente para que los procesos sean como deben ser y con todo el gusto de aprobar algo que es para beneficio del municipio muchísimas gracias eso que ves con chiste es nada más para verlo de las características todos los que fuimos ese día desgraciadamente algunos de ustedes no fueron se nos explicó muy bien es nada más para como referencia si fueron dos empresas las que la hicieron no hay que irnos con la idea de que el que vino a presentarlo dice que esta la hizo todo investigando un poco fueron dos empresas lo que hicieron el proyecto este todos los datos no fue nada más una entonces bueno ya estás licitando hay como quien dice dos empresas cada quien vende a veces nadie vende pan frío verdad entonces si hay que verlo bien y otra cosa este que que si me gustaría es que cuando se haga la licitación pues si la empresa que esté mejor preparada sea la que gane claro verdad muchísimas gracias adelante Carmelita gracias buenas tardes a todos con su permiso señora presidente bueno yo nada más quiero abonar un poquito a este tema yo también estoy muy contenta de que podamos contar con esta plataforma en el ayuntamiento creo que que va a ser un despegue importante para TEPA pero que tomemos en cuenta que hace falta la fotografía aérea para poder para que esto sea eficaz porque sin la foto actualizada esta plataforma es inútil el gasto también sería inútil hay que hay que tomar en cuenta que falta esa foto y el costo de la foto pues no es cualquier cosa sale también no sé alrededor de 500 mil pesos nos dijeron la fotografía es para cualquier le va a servir a cualquier empresa que vaya a cotizar o sea cualquier empresa la va a necesitar no nada más esta empresa que nos la está solicitando y yo creo que si es el punto de partida la fotografía pues es necesario tomarla y tendremos que el miércoles siguiente si me lo permiten en las comisiones de Hacienda o este lo veremos para para poder iniciar que se autorice este si pues no puede ir una cosa sin la otra sin la otra respecto a eso también regidora de hecho se tomó una fotografía hace en 2000 2009 2008 donde se actualizó el tamaño de catástrofe es decir existe la fotografía ya pero efectivamente no está actualizado imagínense ya con esta actualización cuántas fincas nuevas y cuánto se puede generar entonces este digo de antemano de acuerdo pues con ese puesto si nada más sí que se que en mente tengamos que esto va a un costo no creo que baje de esta cantidad porque la fotografía es carísima es alrededor de 500 600 mil pesos lo que cuestan las fotografías aéreas si las queremos tener para hacer realmente lo que necesitamos y hacerlo bien nada más sí hay que irnos con la perspectiva y la mentalidad de que no va a parar aquí que el gasto es mayor y de que vamos a tener un gran avance lo vamos a tener claro nos decía el director de Catastro que con este inicio él nos asegura que él paga en los primeros meses el gasto de de esta de la fotografía no no nomás de la fotografía de todos los visores urbanos entonces estaría excelente adelante chacho muchas gracias buenas tardes buenas tardes yo también me sumo a a este tema que fue que estamos a dar un paso a nuestras ciudades no se escuchan creo a no no creo que no si hasta yo me asuste muchas gracias y buenas tardes otra vez a todos me sumo creo que es un gran paso sobre todo para el tema de la de la transparencia de la rendición de cuentas solo tengo algunas dudas incluso quiero abonar un poquito más a lo que comentaba Freddy sobre lo que realmente lo que es un visor urbano o sea no es solamente un tema de Catastro me voy a a a lo que realmente es esto que es una plataforma digital de gestión del territorio en la que podemos consultar los planes de desarrollo urbano de la ciudad la normatividad también los reglamentos vigentes de la misma a través de un clic podemos consultar acciones permitidas para construir o para abrir un negocio es una herramienta de datos abiertos en el cual la idea es que el gobierno de Tepatitlán tenga información georreferenciada sobre tipos de servicios comercios permitidos normas licencias su estado actual los predios de la ciudad entre los principales beneficios de este proyecto porque es apenas el inicio es el de que los trámites van a ser de alguna manera más modernos porque van a ser más ágiles digitales nos va a ahorrar mucho tiempo a los ciudadanos en general y dinero en realizar trámites en línea nos va a mostrar la información sobre la planeación urbana de manera georreferenciada se combate con este tipo de proyectos la corrupción y la discrecionalidad de algunos servidores públicos en la emisión de permisos para el desarrollo urbano sobre todo vamos a poder conocer todos los permisos emitidos en tiempo real para nuestra libre consulta va a empoderar al ciudadano a través del uso de datos abiertos para generar una ciudadanía vigilante informada y participativa y así poder evaluar el trabajo del gobierno y promover la participación ciudadana como antecedentes de que es esto de visor urbano es a gualajara en el dos mil dieciséis y más no recuerdo en el dos mil dieciséis participó entre doscientas noventa ciudades perdón fue de las cinco ciudades entre doscientos noventa que ganaron un premio de la blomber filantropis donde obtuvo un millón de dólares veinte millones de pesos para implementar este programa o sea no nos vamos a quedar en los ochocientos y tantos mil pesos si es un programa que se le va a tener que invertir para la creación de esta plataforma no, no, no eso ya está invertido lo único que vamos a invertir era lo que nos decían son los ochocientos si es un software libre de la cual todo lo demás ya es libre de por vida ya eso lo adquirió Guadalajara ya se habló con el presidente del toro para la firma de un convenio de hecho a eso iba precisamente a eso iba yo creo que a la par de aprobar esto deberíamos también de trabajar en la reglamentación porque hay una normatividad que rige el visor urbano entre tantos reglamentos hay uno que todavía no tenemos corrígeme síndico si estoy equivocado que son las reglas para la realización de trámites electrónicos en materia de desarrollo urbano y me gustaría que a la par de estar aprobando esto se trabajara en esa normatividad además de que también se hiciera el convenio porque se tiene que hacer efectivamente el visor urbano es el propietario intelectual de este proyecto es el municipio de Guadalajara entonces también se tiene que hacer un convenio con el municipio que se trabaje junto con la reglamentación y también comentarles que este visor actualmente funciona en San Pedro Garza García y Guadalajara se está haciendo se está trabajando San Pedro Nuevo León es correcto gracias se está trabajando en Zapopan se está trabajando en Puerto Vallarta no en ningún lado ni en Zapopan ni en Guadalajara Zapopan presentó todos los proyectos y ya es tan grande la ciudad de Zapopan que los parámetros ya no le dieron entonces aquí en Jalisco nada más es Guadalajara Tepa sería el número dos bueno aquí tengo igual copia del convenio entre el municipio de Guadalajara y el municipio de Zapopan para esto no Zapopan lo presentó lo rechazaron y ya fue cuando nos dijeron Tepa pues tienen la oportunidad de entrar lo que no es problema pues el tema es que Guadalajara lo tiene que compartir sí a quien quiera a quien quiera pero yo lo que invito es a que lo hagamos de esa forma que a la par de aprobar que me sumo que no sea una empresa yo por lo menos tengo aquí el dato de sí consultores y la empresa que tiene Guadalajara es la que estamos proponiendo aquí tengo otra empresa que se llama Cartodata y sí consultores son dos empresas que incluso en gobiernos como el de Sinaloa han trabajado juntos en San Pedro Garza García Nuevo León esta este gobierno ha contratado a estas dos empresas incluso para temas de catastro yo no quiero que nos quedemos en sí consultores si hay otras empresas que nos pueden dar los mismos o mejores servicios a mí sí me llama la atención el tema de de que sea la hasta que sea la que los ochocientos setenta y ocho mil sean el mismo presupuesto que nos presenta la empresa sí consultores pusimos esa porque se les hizo una cantidad exorbitante este yo creo que otra no la menos la la aceptarían porque nos hablaban que había unas empresas que también te ofrecen el mismo servicio pero por tres millones de pesos entonces yo creo que es algo lo bueno del presupuesto es que viene bien explicado vienen algunos apartados que creo yo que como gobierno municipal las dependencias que tenemos de catástrofe de hora pública planeación pudieran llevar a cabo incluso sindicatura yo creo que nos podemos ahorrar varias cosas que están aquí y utilizar pues sí vamos a necesitar las fotografías aéreas entonces no sé qué tan conveniente es que sea hasta esa cantidad si nos podemos ahorrar lana de esto y también el tema de las fotografías me hubiese gustado que hubiera pasado por la comisión primero para analizar bien el proyecto de desarrollo urbano obra pública y planeación haciendo al final del día pues es para darle el recurso pero que se hubiera aterrizado ahí es que si nos invitaron a todos y de ahí se tomó la decisión pero va a pasar por licitación entonces no veo yo cuál es el problema no nos estamos yendo ya con esta empresa ningún problema ningún problema nada más que ya tiene tiempo pues trabajándose esto de hecho desde febrero o marzo de hecho el 21 de marzo del 2019 el director de promoción económica Ramón Muñoz de Loza se reunió en la ciudad de Guadalajara con Mario Roberto Arauz coordinador general de innovación y ahí es donde se empezó el tema de este proyecto o sea ya tiene su tiempo yo los invitaría pues a que a la par de aprobar esto trabajar en la reglamentación y en el convenio con el municipio de Guadalajara claro en lo del convenio Chacho ya vamos adelantado ya se habló con el presidente del Toro ya tuvimos una conversación él y yo no hay ningún problema está autorizado lógico hay que hacer el convenio el convenio pero este está no hay ningún problema más cerca con él oye sí adelante bueno aquí podríamos facilitarlo todavía más si en tercero en tercer punto se pusiera ejercer el convenio con el municipio y ya necesitábamos ese proceso ejercer bueno ejercer el convenio con el municipio de Guadalajara de acuerdo como tercero y ya estamos avanzando en el punto y estamos avanzando en el punto más claro porque entonces ya no está dando el dinero y que después sí no hicimos el convenio y las cosas no funcionaron es correcto es clave el convenio bueno entonces yo creo que no hay ningún problema de que le aumentemos el número tres hacer el convenio con el municipio de Guadalajara con Tepatitlán para este y ya con eso quedamos más transparentes bueno entonces le solicito levanten la mano quienes estén de acuerdo en este punto expuesto más el anexo del tercer punto del convenio del convenio se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación pública de los servicios correspondientes para la implementación del sistema denominado visor urbano versión prototipo funcional para la consulta del territorio del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo más la firma del convenio con el municipio de Guadalajara le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de si con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal así como someterlo a subasta pública el vehículo que se menciona a continuación es el número económico 87 es marca Ford es un camión estaba en la dependencia de jefatura de parques y jardines modelo 1985 que no tiene placas es por eso que no viene la cantidad de ahí del costo de dar de baja ante la secretaria de Hacienda es cuanto adelante arquitecto Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues para ahondar un poco más en este en este punto en esta solicitud quiero informarles que tenemos algunos datos que creo que justifican el por qué dar de baja este vehículo que es por ejemplo el 30 de septiembre de 2018 en el momento de hacer entrega recepción de una administración a otra en la ficha de entrega dice que el costo del vehículo hasta ese momento era de 86 mil pesos pero tenemos pero tenemos una ficha donde el jefe de maquinaria y vehículo Osvaldo López Jauregui nos da un presupuesto aproximado de lo que costaría la reparación de este vehículo tenemos por ejemplo que el diferencial que es la falla mecánica costaría 20 mil pesos media reparación de motor 30 mil pesos cabina 175 mil pesos servicio de inyectores 20 mil pesos queda un total aproximado de 245 mil pesos entonces yo creo que es muy obvio muy lógico que este vehículo no tiene caso ser reparado ya que el costo es disparatado en el valor que está cotizado el mismo entonces pues lo dejo a su consideración si lo tienen bien aprobar este punto Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dar de baja la desincorporación del patrimonio municipal así como someterlo a una subasta pública el vehículo con número 87 el cual se describe en el mismo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E si con su permiso dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 638 millones 209 mil 975 pesos con 31 centavos a 639 millones 798 mil 202 pesos con 12 centavos en virtud de lo siguiente pago daño patrimonial del vehículo RAN 2500 modelo 2018 por parte de Seguros Banorte General SADCB Grupo Financiero Banorte por 438 mil 525 pesos de aprovechamiento 878 mil 990 pesos derecho 193 mil 168.06 pesos aportación de terceros 77 mil 543.75 pesos generándose un total de 1 millón 588 mil 226 pesos con 81 centavos es cuanto bueno de la misma manera yo creo que no es necesario volver a explicar el punto es ya estamos viendo todo 1 millón 588 mil 226.81 que se podrían pasar al presupuesto de ingresos para aumentar nada más el presupuesto la autorización les pido levanten su mano quienes están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egreso del ejercicio fiscal 2019 de 638 millones 209 mil 975.31 a 639 mil 798 202.12 en virtud de lo especificado en el dictamen respectivo le solicito la secretaria de general de lectura siguiente inciso que corresponde al inciso f sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de asciende y patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal número 31 de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 438 mil 525 pesos con cargo a la partida 541 automóviles y camiones del proyecto número 5 control del parque vehicular recurso 10 mil 100 en seguimiento al acuerdo ayuntamiento número 274 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 9 de mayo de 2019 es cuanto bueno este es un aumento de la cantidad de 438 mil 525 de un pago que nos está haciendo la aseguradora de una RAM RAM 2500 modelo 2018 entonces estuvo siniestrada y la aseguradora nos está dando esa cantidad y en el acuerdo número 274 diagonal 2018 2021 dice se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de la licitación convocatoria y adjudicación de contratos para la compra del vehículo o vehículos a reponer de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la compra de bienes y contrataciones del servicio para municipios de Tepatitlán de Morelos o sea que con el dinero que se nos está entregando por el seguro es para la compra de otro automóvil o sea no entran a las arcas del municipio es directamente para un automóvil entonces quienes estén de acuerdo levanten la mano para aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación presupuestal número 31 de la jefatura de patrimonio municipal de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorizan las modificaciones presupuestales que se describen a continuación la transferencia número 74 jefatura de ingresos para la adquisición de formas valoradas por la cantidad de 50 mil pesos la transferencia número 81 de la jefatura de arte y cultura para los gastos con motivo de viáticos por la cantidad de 18 mil pesos la transferencia número 82 dirección de educación para la compra de medallas para los premios a la excelencia educativa por la cantidad de 3 mil pesos la transferencia número 89 de la jefatura de maquinaria y vehículos para la compra de uniformes y artículos de protección por la cantidad de 22 mil pesos la transferencia número 90 de la dirección de tesorería municipal por error de fuente de financiamiento ya que se presupuestó en el recurso 5432 y lo correcto es el recurso 5435 por la cantidad de 3 millones 665 mil 68 pesos con 83 centavos la transferencia número 93 de la jefatura de ingresos para la compra de reiletes torniquetes para las unidades deportivas que son necesarias para el control de ingreso de las personas por la cantidad de 34 mil pesos la transferencia número 95 de la coordinación del instituto de patitlencia de la mujer para la compra de una bocina por la cantidad de 3 mil pesos la transferencia número 96 que es de la jefatura de rastro municipal para la compra de una batería para la planta eléctrica del rastro por la cantidad de 2 mil pesos la transferencia número 97 de la coordinación de inspección a reglamentos para la compra de un aire acondicionado por la cantidad de 10 mil pesos la transferencia número 100 jefatura de aseo público para la compra de prendas de seguridad que consiste en chalecos cascos guantes cubrebocas etcétera para el personal de recolección de residuos sólidos urbanos basura por la cantidad de 7 mil pesos la transferencia número 102 de la dirección de comunicación social e informática para la difusión de las actividades del municipio en medios de comunicación exclusivos e internet por la cantidad de 14 mil 200 pesos la transferencia número 103 coordinación del instituto tepatitlense de la mujer para la compra de material didáctico para los talleres que se realizarán por parte del instituto por la cantidad de 17 mil 500 pesos la transferencia número 105 que corresponde a la jefatura de desarrollo rural para la compra de herramientas necesarias para la cuadrilla de topografía por la cantidad de 111 mil 200 pesos la transferencia número 106 de la jefatura de mantenimiento a vialidades y caminos rurales para contar con recurso para bacheo en el municipio así como en las delegaciones por la cantidad de 1 millón 667 mil 731 pesos con 7 centavos la transferencia número 107 correspondiente a la jefatura de festividades por los gastos de mantenimiento de alumbrado así como la construcción de baños en el núcleo de la feria realizados por la jefatura de alumbrado público y la jefatura de servicios generales por la cantidad de 230 mil 664 pesos con 9 centavos es cuanto presidente adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz muy buenas tardes con su permiso la solicitud que aquí se hace es pues que se autoricen estas transferencias la mayoría de ellas agrupando algunos conceptos y reubicándolos en otros ahí se menciona uno donde fue tomado en una partida y tiene que ser cambiado al otro porque de origen el número o la nomenclatura en cuestión al catálogo de cuentas se utilizó esa nomenclatura pero la nomenclatura correcta es otra no es la cantidad del monto sino la nomenclatura utilizada en el presupuesto entonces aquí lo que se está pidiendo del escrito recibido por parte del tesorero el licenciado José María es que se autoricen estas transferencias es cuanto si alguien tiene el uso de la voz les pido levanten sus manos el que estén a favor en aprobar el punto expuesto se aprueban por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las modificaciones en modificaciones presupuestales que se describen en el dictamen que se adjunta le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la creación de los proyectos así como la ejecución de las obras de adecuaciones pluviales en el área donde se encuentra el tianguis textil dentro del parque bicentenario de esta ciudad mismas que se describen a continuación elaboración de faldón en cubierta del tianguis textil para impedir paso del agua de lluvia a los cauces frente a estacionamiento de ingreso al parque bicentenario por la cantidad de hasta 186.697.94 de la partida 612 edificación no habitacional recurso 10.100 cantidad que será tomada de los ingresos del tianguis recurso 10.100 el siguiente construcción de desagüe pluvial mediante canalización y liberación de obstáculos en pasillo de servicio entre zona del tianguis textil y zona de terrazas concesionadas por la cantidad de hasta 84.013.87 con cargo a la partida 613 construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricidad y telecomunicaciones donde la cantidad de 77.543.75 será con aportaciones de terceros tequileros y la cantidad de 6.470.12 se tomará de los ingresos del tianguis recurso 10.100 es cuanto adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz con su permiso aquí los proyectos que se pide sean autorizados si recuerdan en comisión donde invitamos a personas del tianguis la regidora Luz del Carmen nos acompañó pues se veía la necesidad de apoyar uno en la en la parte de la recolección del agua que caía hacia la parte de donde está el núcleo propiamente dicho y la otra hacia el estacionamiento aquí se está pidiendo pues que se autoricen estos dos proyectos para que las obras pues ya queden listas el temporal ya está pero se pueden realizar esas dos obras están por separadas porque una es con recursos propios y la otra es con recursos obtenidos ahí como lo menciona por los tequileros por unos metros que tenían que cubrir el monto y lo están lo están cubriendo por eso esos dos proyectos de esa manera es cuanto con su permiso señora presidenta quiero decirles a todos que desde el inicio de la administración hemos estado en comunicación con todos los locatarios del tianguis textil y en base a una encuesta que se realiza las necesidades más urgentes son estas obras porque ellos vienen desde hace cinco años sufriendo lo que son inundaciones que ven afectadas sus mercancías así como se afecta a las personas que vienen de fuera a comprar mercancía entonces esto yo creo que es un apoyo que no es muy costoso y va a ser un beneficio que yo creo que todos ustedes en campaña tuvieron esta petición y que el día de hoy con todos nosotros nos vamos a sumar para que ya se realice es algo que ellos de forma constante nos lo han solicitado y por eso hemos estado insistiendo en obras públicas y este ya tenemos el día de hoy pues el veredicto final aquí está el señor Antonio que es el líder porque lo invitamos para que sea testigo de nuestro trabajo que estamos trabajando para ellos es cuanto creo que este era desde no no últimamente creo que ya tiene varios años en administraciones pasadas se les había prometido que el faldón derecho se les iba a ampliar porque cuando llueve se les mete el agua y les moja todo lo que tienen colgado ellos y pues se les echa a perder el el producto entonces yo creo que no es muy costoso conforme o sea si vemos el beneficio que se les va a dar a la y algo necesario y algo justo porque como ellos nos dicen nosotros estamos pagando un derecho están pagando estacionamiento entonces hay que hay que corresponderles también a ellos Conchis en este punto no sé si recuerdas que también lo habíamos visto no es tanto el estacionamiento esto es de sus aportaciones y creo que me da mucho gusto que ellos se den cuenta que sus aportaciones sirven para sus propias mejoras de sus locales que si vamos a seguirlos apoyando porque necesitamos que ellos sigan aportando y se les va a ver la mejoría y si me da muchísimo gusto que ese punto lo vimos en la comisión y que de sus mismas aportaciones hasta pedimos que subiera a Chema para ver si les alcanzaba que se pongan al corriente porque falta un poquito y que si siguen poniéndose al corriente y pagando sus cuotas vamos a lograr cada día hacer mejores instalaciones ese es nuestro reto ese es lo que tratamos de hacer para ellos y si me da gusto que en la comisión se haya visto y lo hemos tratado que cada quien que aporta se le va a ir mejorando y que vean sus resultados ellos mismos muchas felicidades creo que no son muchos los que andan sin cumplir también hay que reconocerlo no y al darse cuenta que realmente cuando ellos aportan se les hace algo pues claro que con más gusto van a seguir aportando para que sigan mejoras en sus locales claro adelante gracias ya no más agregar algo si bien lo dicen todos hemos estado trabajando con ellos de la mano ellos son muy cooperadores para para todo lo que ellos necesitan y hay más proyectos o sea que seguiremos viendo por por las necesidades y en cuanto a la recaudación yo creo que vamos muy bien es una de las tareas que nos hemos puesto desde el principio a generar esa sensibilidad con ellos esa conciencia y yo creo que hoy es la muestra de que estamos cumpliendo porque la señora presidenta en campaña yo recuerdo que una de las tareas fue esa tapar ese lugar ese faldón bueno no se está haciendo porque fue promesa de campaña no pero digo porque es un derecho que tienen ellos y que lo estamos viendo ¿verdad? y que vean reflejado sus cuotas y así como estamos eso vamos también tienes derecho a un estacionamiento digno que después también se lo lo veremos más adelante así es gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos así como la ejecución de las obras de adecuaciones pluviales en el área donde se encuentra el tianguis testil dentro del parque bicentenario de esta ciudad mismas que se describen en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza la modificación al acuerdo ayuntamiento número 246 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de abril de 2019 solo en lo que respecta a la creación de un proyecto en la dirección de educación siendo el cambio de la partida 441 ayudas sociales a personas a la 415 transferencias internas otorgadas a entidades para estatales no empresariales y no financieras toda vez que la aportación para el programa denominado zapatos escolares y mochilas con útiles se realizará vía participaciones al gobierno del estado de Jalisco cabe señalar que en los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna es cuanto adelante regidora Blanca tiene el uso de la voz muy buenas tardes con su permiso presidente como ya lo mencioné nuestro secretario general solamente solicitar a ustedes si lo tienen a bien la modificación al acuerdo 246 2018 2021 que es el cambio de partida ya que es una aportación que se tiene que realizar al gobierno del estado y es por eso que se está solicitando dicho cambio y ya que es una aportación que es para el programa de Recrea que es apoyo de zapatos escolares y mochilas ¿sí? es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 246 guión 2018 diagonal 2021 tal como se establece en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso jota sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice realizar el pago por la cantidad de 205 mil 436 pesos con 53 centavos a la contraloría del estado de jalisco con motivo de las retenciones del 1, 2 y 5 al millar de las obras programadas ejecutadas del ramo 20 y 33 con recursos federales estatales y municipales correspondiente a los años del 2015 al 2018 segundo dicha cantidad se tomará del proyecto 4 rendición de cuentas claras y transparentes partida 396 otros gastos por responsabilidades recursos 50 mil 300 es cuanto adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz con su permiso este pago en resultado de auditoría de acuerdo de acuerdo a las obras de ese ejercicio pues resulta a cargo esa cantidad la cual debe de ser enterada en las fechas que ahí se manifiestan ahorita pues es que se autorice el hacer los pagos respectivos por los conceptos ahí mencionados en las hojas anexas pues ahí viene todo el desglose de los conceptos observados para este pues para llegar a estos a estos montos si son por ese ejercicio es cuatro adelante gracias yo tengo aquí unas dudas mira por ejemplo es del 2015 al 2018 que no debió la administración pasada hacer estos pagos al cierre del ejercicio fiscal primero segundo supongo yo que el dinero que se va a pagar al final de cuentas es una obligación del gobierno municipal pagar este dinero supongo que se la rebajaron a los contratistas no es algo que que vayamos a poner de nuestro dinero es correcto y tercero sería si estamos pagando algún tipo de interés o simplemente es lo que lo que es el uno dos dos o cinco al millar no sé si permita que el tesorero aquí presente tome el uso de la voz para que nos quede más claro si está autorizado por favor levanten su mano se aprueba el uso de la voz no pero si quiere para que quede grabado por micrófono por micrófono bien gracias buenas tardes comentarles el motivo el motivo por el cual se está generando este recurso o este o este gasto es porque la administración en su momento no realizó las retenciones a las empresas que realizaron las obras la auditoría o la contraloría gira una orden de auditoría 2015-2018 porque determina que el gobierno municipal incumplió en esas retenciones y entonces a través de este trabajo la auditoría determina ustedes pueden ver ahí en todas las obras del ramo nos está cobrando un 5% que no se retuvo en su momento esa es la verdadera razón por la cual ahorita sin recargos sin actualizaciones simplemente el ingreso nominal nos lo está cobrando como resultado de auditoría no hay recargos no hay recargos no hay actualización es el 5% únicamente nominal que se debió haber retenido 2015-2018 tiene las obras las hizo el gobierno municipal o fueron empresas que se contrataron fueron empresas contratadas y el dinero es de esas empresas el dinero es del gobierno municipal cuando la obligación era de la empresa la obligación era retenerles a las empresas no se les hizo y no se hizo ¿qué posibilidades hay no sé de todavía bueno tendremos que hacer el pago porque ya ya se nos está requiriendo pero trasladar la obligación a los constructores que hicieron estas obras porque requerir el pago porque yo creo que han de ser puros conocidos no sé no sé quién los hayan hecho pero todas estas personas van a querer que el día de mañana les demos trabajo no pero podemos llegar a un acuerdo todas estas personas van a querer trabajo el día de mañana el acuerdo es si se puede o sea que vamos viendo si hay alguna manera de que ellos paguen lo que deberían de haber pagado porque ellos todo el mundo sabe todos los constructores aquí está Toño que se dedica a eso que tienen la obligación de pagar ese porcentaje entonces estaban conscientes de que tienen que pagar eso a ver adelante si ya que toman el tema buenas tardes a todos si si debemos de pagar el 5 al millar o el 2 pero nos lo tienen que retener nosotros no sabemos si nos lo retuvieron o no al darnos el cheque como empresa hablo como empresa que estoy dispuesto yo al menos de lo que yo trabajé no tengo ningún problema yo personal Toño Becerra pero los demás no se tiene obligación usted lo sabe tesorero que el que tiene que retener el dinero es el tesorero entonces yo al menos como Toño Becerra estoy dispuesto no pasa nada como dijo la señora presidente todos van a querer trabajar después y si tienen la razón pero pues no tuvieron la culpa eso si pero yo creo que que si hay algo de culpa Toño porque si tú sabes la cantidad tienes que recibir luego luego tienes que decir bueno menos el 5% no pero pero eso no lo sabe el empresario la retención solamente la sabe tesorería tesorería me permite tesorería si me gustaría opinar algo adelante bueno aquí nos queda algo claro y yo creo que aquí está el tesorero que bien sabe que si hay una incurre en algo quien sería el responsable yo creo que aquí hay que fincar responsabilidades a quien en su momento y que él sea el que negocie si él se lo saca pues felicidades y si no hay que fincar la responsabilidad de vida a quien no hizo su trabajo como tenía que hacer creo que eso es lo que tendríamos que proceder legalmente ya estuvo bueno decobijar y cuidar a quienes no cuidaron a la gente del municipio gracias si me permiten leerles algunas disposiciones generales del manual de procedimientos para el proceso de implementación seguimiento y entero de recursos destinados a la vigilancia inspección y control de obra pública a lo mejor aquí nos quitamos algunas dudas primero en el caso de los organismos públicos descentralizados y las entidades para estatales del estado así como los municipios que contemplan dentro de su estructura su propia tesorería retendrán los importes a que se refiere el artículo 191 de la ley federal de derechos la retención se considerará como un cargo adicional los contratistas deberán adicionarlos dentro del análisis de precio unitario después de la utilidad esta estructura se presentará dentro de las propuestas económicas de los concursos de obra y de las adjudicaciones directas las instancias ejecutoras de obras deberán vigilar que en las estimaciones que se cubran al contratista se descuente lo correspondiente al 5 al millar del importe bruto de la estimación y esto se refleja en el estado contable que soporta los pagos de cada contrato las áreas administrativas llevarán el control de dichas retenciones en una cuenta contable específica con sus movimientos auxiliares separando por obras y registrando las estimaciones que se generen en los casos que se incrementen los importes de los contratos mediante convenios modificatorios o adicionales se seguirá aplicando la retención del 5 al millar para su inspección y vigilancia en el caso de los acuerdos o convenios que se suscriban con los municipios donde las obras y acciones se programen realizar por administración directa deberán incluir invariablemente dentro de la estructura financiera autorizada lo correspondiente al 2 al millar para fortalecer las funciones de inspección vigilancia y control del órgano estatal de control y por último para el caso de incumplimiento en el plazo establecido para el entero de los recursos los intereses que se generen deberán de ser cubiertos por el servidor público responsable de la omisión yo aquí lo que les estoy leyendo el gobierno municipal en este caso tesorería en su momento debió haber retenido ese dinero y pues en el caso de incumplimiento del plazo establecido nada más que habla de los intereses que se generen deberán ser cubiertos por el servidor público responsable yo estoy de acuerdo si se generó algún daño al ayuntamiento hay que cobrarlo a quien a quien lo generó adelante carmenita bueno yo aquí voy a contradecir un poquito al regidor toño de que él no sabe si se lo retuvieron o no se lo retuvieron pues claro que sabe porque hay un formato para firmar las retenciones para firmar el pago no le entregan el cheque así volando le entregan un formato por qué concepto se está pagando y cuánto IVA cuánto ISR cuánto retiene se entrega un formato no se entrega el cheque así volando toño así lo recibe usted hay que informarnos regidora por favor no nos entregan cheque no nos bueno si está grabado a mí no me entregan cheque a mí me dan transferencia es prohibido dar cheque ya tiene algunos años así verdad pero como vuelvo a repetir como yo me interesa no salir mal y menos con mi pueblo mi empresa lo que yo haya trabajado yo lo regreso sin problema alguno muy bien ojalá y todos sigan su ejemplo no 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 lo vamos a hacer yo lo regreso pero si acuérdese hay que informarnos no nos dan cheque nos dan transferencia yo le digo lo que me reviran yo como me platican contesto digo su permiso digo lejos de decir quien fue si la empresa o fue el servidor público o la administración a veces normalmente digo una salida para el regidor es que pues a veces los constructores pues si la si la autoridad no te retiene pues el constructor normal digo es es como una es una salida es como un círculo vicioso así es a lo que voy es que si hay una responsabilidad y bueno si la presidenta tiene bien este se va a levantar la denuncia penal o la denuncia de responsabilidad de la contraloría inmediatamente a partir de cuando se haga el pago de acuerdo si autorizamos el tema se hace el pago por lo tanto hay un perjuicio se presume al ayuntamiento y ya procederemos vía sindicatura bueno pero yo aquí veo todavía unas obras que no se han terminado yo y que no se han liquidado si que ahí todavía podemos si ahí todavía podemos recuperar los 162 mil pesos creo que todos todos esos 162 mil pesos se pueden recuperar porque creo que la mayoría de esas obras a ver si no estoy equivocada Chema no se han terminado adelante bien recordarle nada más para como puntualizar son 205 mil pero es desde el año 2013 o sea hay dos responsables solidarios de retención son dos administraciones ¿sí? entonces nada más por puntualizar es 2013 a 2018 es que ahí dice del 2015 al 2018 la auditoría extendió 2013 ah bueno entonces nada más para que quede que quede bien se cambia el punto de la petición que es desde el 2013 la auditoría es 2013 2013 el 2018 ok entonces creo Betty creo que ah doctor sí nada más especificar pues que si sería interesante que quedara como el acuerdo como punto segundo lo que comentó la regidora Conchita sí es importante pues que la responsabilidad se finque a las personas que tuvieron ese ese problema sí no hay ningún problema entonces les pido levanten sus manos estén a favor en aprobar el punto expuesto con las modificaciones que se pusieron adelante se aprueba por unanimidad entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la realización del pago por la cantidad de 205 mil 436 puntos 53 en la Controlaría del Estado de Jalisco de conformidad con el interés en el anexo pero haciendo la denuncia penal contra quienes responsabilidad contra los que lo que resulten responsables le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K sí con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 4 mil 417 puntos 61 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondientes a la etapa 3 del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Valle ubicado al suroeste de esta localidad segundo se faculten los representantes del municipio y los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban el instrumento jurídico correspondiente es cuanto entonces adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la petición que nos hace el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba para que el municipio ya autorice la escrituración de la sesión de vialidades del fraccionamiento mencionado en la comisión lo que pedimos en un primer momento que se presentó nos había mostrado únicamente la etapa en cuestión si recuerdan como comisión tomamos acuerdos desde sesiones anteriores que se nos presentaran el proyecto completo si recuerdan ya cuando nos presentó el proyecto completo vimos las vialidades y en este momento lo que se pide es que se autorice es cuanto les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 4 mil 417.61 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente a la etapa 3 del desarrollo habitacional denominada Rinconada del Valle ubicado al sureste de la localidad de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto 6 sí con su permiso esta es la solicitud por parte de la presidenta municipal Marielena de Anda Gutiérrez donde solicita primero como parte del nuevo modelo de atención del Instituto Nacional para el Federalismo INAFED se solicita se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco participe en la guía consultiva de desempeño municipal ello se le autoriza a realizar las gestiones correspondientes para inscribir al municipio en dicha guía segundo así mismo las autoridades municipales manifiestan su compromiso de respaldar la aplicación de guía durante el periodo de la presente administración y entregar de manera documentada los resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades al inicio de su respectiva gestión tercero se autoriza a nombrar como enlace municipal al ciudadano Felipe Salazar Correa director del Instituto Municipal de Planación es cuanto adelante síndico tiene el uso de la voz presidente copiando regidores anteriormente han escuchado regidores la agenda desde lo local una especie de semáforos donde te regulaba varias estancias ahora este nuevo instituto Instituto Nacional para el Federalismo es dependencia federal quien mediante su guía consultiva el desempeño municipal viene a revisar también en todos los municipios a fortalecerlos y a darles diríamos como la guía para que hagan buenos gobiernos para que realicen buenos gobiernos entre esos se va a revisar el tema de organización hacienda territorio servicios medio ambiente social desarrollo económico y gobierno abierto es un tema de planeación municipal donde tenemos que adherirnos pues a los lineamientos federales y nos enmarcan pues un enlace y bueno lo más propio es que sea el titular del implan quien desarrolle este tipo de actividades para que Tepatitlán siga teniendo pues buenos desempeños en todos los indicadores que nos están pidiendo es cuanto hacerles de su conocimiento que en administraciones pasadas cuando fue agenda desde lo local el municipio de Tepatitlán ganó un millón de pesos este porque los indicadores todos pasaron en verde entonces no estoy diciendo que que vaya a ser la misma pero si si se está sustituyendo esperemos que sea igual entonces hacernos acreedores de otro premio adelante que antes era agenda desde lo local gracias si me quedé en la agenda desde lo local ese es entonces les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera como parte del nuevo modelo de atención del instituto nacional para el federalismo INAFED se aprueba que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco participe en la guía consultiva del desempeño municipal por ello se le autoriza realizar las gestiones correspondientes para inscribir al municipio en dicha guía así mismo se autorizan los demás puntos de dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 7 si con su permiso nada más comentar antes lo que preguntaba el regidor Rigoberto este programa que se acaban de aprobar antes se llamaba agenda desde lo local posteriormente agenda para el desarrollo municipal y actualmente le pusieron guía consultiva de desempeño municipal bueno ahora sí punto número 7 solicitó por parte del síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 27.296 diagonal 62 diagonal 19 aprobado por el honorable congreso del estado de Jalisco mediante el cual se reforman los artículos 56 57 59 60 61 63 64 65 y 66 de la constitución política del estado de Jalisco en materia del poder judicial y del tribunal de justicia administrativa para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento es cuanto adelante síndico tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores bien recordemos que esta reforma a la constitución nos lo habían pedido desde hace días que por ahí se canceló la sesión extraordinaria bien es una reforma político judicial lo que viene a ser esta propuesta de reforma a la constitución que tiene que aprobar la mayor calificada de los municipios de los 125 municipios es en cuanto a lo siguiente en el tema de los jueces de primera instancia magistrados lo que viene a ser esta reforma lo natural es que los jueces que lleguen a ocupar esos cargos y magistrados que sean por cuestiones técnicas por conocimiento y no sea que atienda a temas de grupos de líneas esto por un lado por otro viene también a regular mediante una especie de control y confianza para los jueces el que repruebe esa medida esos exámenes pues ya no está contemplando la carrera judicial que eso viene a perfeccionar pues viene a mejorar la cuestión judicial en la materia viene también a marcar los años que va a durar un juez de primera instancia que son cuatro años y que los puede prorrogar otros cuatro años el consejo del poder judicial la judicatura y bueno siempre y cuando pasen los exámenes de control y confianza lo que viene a hacer es pues sí meter algunos controles para regular el poder judicial este es eso lo que en lo general y los puntos más importantes que trata estos estas reformas que aquel juez o aquel magistrado que no pase el examen insisto pues ya deja de serlo algunas participaciones en el órgano de anticorrupción que participan también evaluaciones y bueno es cuanto aquí lo que la atribución nada más que tiene el municipio es decir si está de acuerdo o no está de acuerdo si hubiera algunas ideas o propuestas no sé secretario general si de repente que se incrusten pero como una como una observación como una idea pues de algunos de los regidores pero en sí la respuesta tiene que ser el municipio sí o no y si hubiera alguna cuestión de situaciones que no estemos de acuerdo me parece que a lo mejor lo hacemos llegar en el mismo documento una observación nada más al leer los documentos nos damos cuenta que además hemos avanzado en paridad de género porque de cinco legisladores que son los lugares que están ocupados tres serán para mujeres entonces eso es algo que creo que estamos avanzando y que va a ser bueno porque no nada más ahora se dan espacios públicos importantes para hombres sino que entran de cinco entran tres mujeres como legislador adelante sí con el permiso de todos son nada más dos dos dudas la primera en la sesión pasada cuando yo pregunté por qué razón si era urgente se había se había pospuesto estamos todavía en tiempo para hacerlo pero sí comentaba el síndico que no se había propuesto porque hacía falta más información o que iban a enviar más información si la información ya teníamos la del decreto en forma completa de los diputados quien ya vi que no mandaron más información es la misma información qué pasó siempre por qué no nos enviar más información quién fue Movimiento Ciudadano o el gobernador o de quién esperamos otra información por qué lo signaron y lo firmaron los diputados casi en su mayoría de todas las fracciones nos pasaron esa información de momento decidimos pues que se cancelara esa sesión extraordinaria y pues la sorpresa que nos llegó la misma información pues ese mismo decreto y todo entonces y también acuérdense que también que platicábamos que independientemente de eso bueno Tepatlán tiene que mostrar una postura dentro de los 30 días al momento que nos notificaron y que estamos en tiempo además de hecho si nada más que la sesión pasada decía que estaba esperando otra nueva información y dije bueno no sé qué otra nos pueden informar pero no hubo ninguna otra información al respecto ¿verdad? Sí también pero vas agregando es cierto efectivamente son 200 hojas es el compendio obviamente aquí está mega resumido pero sí sigue siendo la misma esencia sí la primera la segunda yo sí quería estuvimos leyendo el documento aunque no nos lo aprueben de repente pero yo sí consideraría pues conveniente de repente si usted lo tiene bien analizar de los artículos que se van a reformar yo sí quisiera hacer una aportación si usted lo tiene bien el artículo el artículo 61 perdón déjenme les comento vamos a empezar vamos a empezar primero es el artículo primero 57 en la parte tercera dice poseer el día de la elección una antigüedad mínima de 10 años título profesional de licenciado en derecho abogado o su equivalente expedido por autoridad o institución legalmente facultado para ello me parece interesante pero yo propondría que esta redacción se complementara con otro otro aspecto importante inclusive hasta que se cambiara la redacción si gustan no sé si ya lo ubicaron es es en la página en la página 3 la página 3 artículo 57 si página 3 artículo 59 bueno en la página 3 ya está el primer párrafo de arriba en la sección 3 el primer párrafo dice poseer el día de la elección con antigüedad mínima de 10 años título profesional de licenciado en derecho coma abogado o su equivalente expedido por autoridad o institución legalmente facultado para ello yo propondría que quedara es 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 tener que es lo que se necesita tener título profesional de licenciado en derecho abogado es equivalente expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y demostrar el día de su elección una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio profesional se da mucho que también de repente se consigan algunos títulos de que haya personas que no tienen experiencia en la práctica y se necesita que haya gente que tenga experiencia en práctica profesional no de repente que se tenga ese título nada más pero que no se demuestre práctica profesional doctor decirte que para los que van a concursar pasan por una serie de exámenes yo fui testigo de ello este con todos los diputados de uno en uno se les va calificando se les va haciendo una serie de preguntas y ahí lo aprueban o lo reprueban luego luego se sabe quién es trucha en la materia o quién de verdad no sabe nada y yo creo que allí es un tipo examen porque están no nada malo de la comisión sino que aparece están más diputados invitados y todos pueden hacer preguntas por supuesto es muy importante esa propuesta regidor fíjese en el inciso séptimo que es realizar y aprobar las evaluaciones correspondientes en los términos de esta constitución es decir parte tenemos artículos todos los requisitos además de ser abogado de 10 años además también le ponen y yo creo que cumpliría y no sé cómo vea bueno de hecho era una propuesta porque yo sé que siempre hay hay gente que va a estar ahí examinando y revisando pero siempre como esto apenas lo modificaron lo modificaron yo desde mi punto de vista sí que considero importante que tenga práctica profesional porque es igual que un médico de repente tiene su título pero nunca ejercido y en la práctica no va a ser muy muy efectivo para poder realizar pero al final de cuentas me parece perfecto pues en este caso la propuesta pero está bien no hay ningún problema estos exámenes estas visitas o tipo examen son públicos cualquier persona ojalá y de verdad supiéramos qué fechas se harían y poder de menos ir un día porque son son varias sesiones porque son varios los 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 que participan para que vean de verdad cómo cómo se trabaja y no no cualquiera pasa el examen de verdad muy bien perfecto bien este no sé me gustaría que analizar la otra el artículo 61 en la página 5 si mira en el artículo 60 este segundo párrafo ahí te dice más o menos el congreso del estado recibirá las solicitudes y los expedientes de los aspirantes cubriendo los requisitos que establece la constitución y acompañando la acreditación de las evaluaciones del control y confianza realizados por la institución precisadas en la convocatoria entonces este si no pasan tan fácil perfecto entonces no se analicen la siguiente propuesta pero está bien no sé dónde dónde podamos nosotros anexar la 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 opinión la observación esto ya te tocará a ti hacerlo no está de más claro tenemos el derecho de hacerlo es por esa intención pues porque si se requiere pues que sea gente que tenga práctica pues en ese asunto no solo la teoría va muy de acuerdo con la práctica y por eso es claro se requiere que tenga la gente esa practicidad que solo la experiencia cotidiana del ejercicio de la provisión te va dando ese tipo de colmillo y eso no estaría por demás desde mi punto de vista el que quedara sentado porque es parte de la misma reforma de acuerdo pero en fin este el artículo 61 en la página 5 tercer párrafo artículo 61 está en la página 5 el tercer párrafo dice los magistrados del supremo tribunal de justicia se retirarán de sus cargos en forma forzosa o voluntaria es decir hay dos formas pero luego se describe se describe a continuación a más lo que es la causa de retiro forzoso y no describe la causa de retiro o sea el retiro voluntario yo en este caso entiendo que de dos formas se puede retirar de forma forzosa inciso A o de forma voluntaria y el primero el inciso A son causas de retiro forzoso el inciso A el 1 el 2 el 3 y el 4 que están perfectos pero faltó nada más añadir cuál es la causa o en este caso de retiro voluntario puedo nomás decirme voy manifestación de mi voluntad de irme pero yo desde mi punto de vista debería de ser yo propondría que fuera manifestado por escrito por ejemplo que quedara no nada más así me voy no tiene que ser un documento lo despidan y que digas que dice esto lo que aprobamos desde mi punto de vista es que quede por escrito que diga en caso de que el retiro sea voluntario este deberá manifestarse por escrito mediante oficio dirigido al congreso en ese sentido así sencillo debe ser porque se da se da a entender que al ratito cualquier persona lo pueden lo pueden de repente despedir sin la el permiso de la persona que lo solicita esto es mandatorio repito y si no está por escrito desde mi punto de vista pues al ratito puede hacer entonces nomás ponele anexarle también que el voluntario sea por escrito así de sencillo mi propuesta es que diga en caso de retiro voluntario porque hay que dejarlo por escrito este deberá manifestarse por escrito mediante oficio dirigido al congreso y firmado por el solicitante para que sea el que solicite el escrito no otra persona ni otra 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 institución sino que él diga yo quiero retirarme y hacerle caso pero si no este es inciso que es en caso de retiro de retiro voluntario si tiene que quedar por escrito porque este artículo es mandatorio no puede quedar interpretada más a la voluntad de la persona que de repente lo va a calificar y una vez perdón una vez que dando por escrito a la hora de una renuncia se tiene que archivar el papel de por escrito si no está en la ley pueden decir como usted dice puede decir lo despedimos al fin y al cabo el papelito lo desaparecemos aunque la presente el escrito porque la ley no dice que tenemos que guardar ese escrito así de sencillo lo que no dice la ley así es así es entonces yo si considero que este artículo habla el 61 de que son dos variedades inciso a forzoso inciso a voluntario que están válidas las dos pero nunca pusieron el voluntario en que condiciones tiene que ser yo consideraría pues salvo la opinión de ustedes que si debe quedar por escrito en que condiciones debe hacerse retiro voluntario pero en fin lo dejo nomás en la mesa de acuerdo entonces quienes están a favor de esta de esta petición favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número 27.296 diagonal sexagésima segunda diagonal 19 aprobado por este honorable congreso del estado de Jalisco de conformidad con la solicitud anexada más las observaciones pertinentes podríamos poner las observaciones que nos ha hecho el doctor Demetrio gracias le solicito al secretario general de lectura a punto siguiente que corresponde al ocho que es varios uno si con su permiso esta solicitud es por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio quien presenta un dictamen de la comisión de cultura para que se autorice primero se autoriza la celebración del convenio de coordinación entre la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el apoyo a festivales culturales y artísticos PROFES 2019 con la finalidad de recibir subsidios para la realización del festival cultural Tepatitlán segundo el proyecto para dicho festival contará con la cantidad total de 377 mil 500 pesos de los cuales este municipio aportará hasta 37 mil 750 pesos equivalentes al 10 por ciento y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal destinará la cantidad de 339 mil 750 pesos tercero la aportación municipal será erogada del proyecto 52 actividades culturales y se tomará de la siguiente manera 33 mil 556 pesos de la partida 382 gastos de orden social y cultural y 4 mil 194 pesos de la partida 221 productos alimenticios para personas ambas son del recurso 10 mil 100 dentro del presupuesto de egresos de 2019 cuarto se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos marielena de anda gutiérrez y alfredo de jesús padilla gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto adelante regidora tiene el uso de la voz bueno con permiso compañeros vemos este esta solicitud de parte de la comisión de cultura esta solicitud fue recibida de nuestro director de cultura al cual aprovecho para felicitarlo porque gracias a que tiene un proyecto que se puede ejercer podemos ser pues esto todavía todavía no estamos hasta que aquí dice claramente que depende la cantidad de proyectos que entren y que sean viables pero gracias a que si hay proyectos en cultura que podemos ejercer esto puede ser viable yo ya ya es un hecho bueno acá decía que ya apareció acá decía que no por eso lo comento pero bueno esto es gracias a que tenemos proyectos vemos que hay diferentes cantidades que se han aprobado para cultura esperemos seguir aprobando cosas para cultura y esperemos que la ciudadanía de Tepa sigamos haciendo caso y acudamos a las actividades de cultura este este es un evento que se va a hacer el proyecto que se va a bajar junto con el otro recurso que habíamos aprobado anteriormente de 500 mil pesos y me gustaría que nuestro director de cultura pudiera si tiene algo que argumentar algo más que darnos el regidor que le dije director ah no al regidor perdón bueno a nuestro regidor de cultura y nada más aquí cuando nos leyeron la segunda el segundo punto dijo hasta la cantidad secretaria y no es hasta la cantidad es el 10% de lo que nos van a dar y es cerrado la cantidad de 37 mil 750 por eso hay que modificarlo porque no es hasta porque dice claramente que es el 10% entonces no creo que entonces se aportará 37 mil ajá o sea la palabra hasta sí quitarle el hasta porque si no va a quedar así por eso lo aclaro no más porque cuando lo leí yo dijo hasta entonces vamos quitando el hasta porque es el 10% y es esa cantidad adelante regidor tiene el uso de la voz con su permiso presidente muchas gracias a la regidora Conchita por presentar este punto es lo primero que quiero mencionar porque este es un asunto de la comisión de cultura en compañía obviamente con la dirección de cultura y quiero hacer mención que este esta convocatoria para para hacer este convenio llegó el día de ayer a las 11 y 47 minutos de la mañana entonces a veces hay que hacer muchas cosas a presión para poder presentar una solicitud como la que estamos presentando yo quiero resaltar ya lo mencionaba la regidora se están jalando muchos recursos para cultura y este es uno más este es de la federación estamos hablando de la celebración de este convenio donde ya no voy a repetir los montos ya los conocemos ya se mencionaron pero aquí lo importante es que esto se va a aplicar en un proyecto para una semana de festejo en nuestra ciudad por el aniversario de la ciudad de Tepatitlán entonces mencionábamos que se están jalando recursos de la federación recursos del estado y que este pues se pueden aplicar en este proyecto pero que ojalá extendamos las fiestas culturales no solamente limitadas a una semana o a las fiestas de abril sino que se distribuyen durante el año y es un trabajo que está haciendo la dirección de cultura sin embargo pues nosotros tenemos la tarea de estar al pendiente de eso y que haya una buena difusión como lo mencionaba hace rato otro detalle que quiero mencionar es que gracias a que Secretaría General nos está revisando estos puntos podemos argumentarlos y presentarlos de una manera justificada entonces agradezco mucho también eso el apoyo que recibimos ayer le llamo a la Presidenta y le digo nos llega un asunto de esta manera y me dice métanlo no podemos dejar ir los recursos hay que aplicarlos llegan pocos y los desperdiciamos claro que no entonces pues gracias a todos los que colaboraron en esto para que saliera este punto y yo creo que lo más favorable es eso que lo traemos para el servicio de la ciudadanía para incrementar la cultura en nuestro municipio muchas gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de coordinación entre la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para el apoyo de Festival Cultural y Artístico Profes 2019 de conformidad con el dictamen presentado le solicito un receso de cinco minutitos ¿sí? se suspende al ocho varios dos sí con su permiso el número dos de los puntos varios es una solicitud por parte del regidor José Antonio Becerra González para hacer un informe sobre los avances de la obra de la calle Hidalgo aquí en la cabecera municipal es cuanto otra vez yo buenas tardes gracias presidente gracias este el informe es que en 15 días se abre la calle ya ya madura el concreto de hoy en 15 este ya nada más falta el calafateo que yo les se acuerdan que les comenté desde un principio que se ocupaba calafatear que no estaba apuntado bien no lo querían hacer pero yo le dije al muchacho que si no hacía el calafateo pues no se le iba a recibir la calle entonces él nada más quería calafatear donde hicieron el corte o sea transversales y no le dije no calafateame donde va la junta fría donde va el machuelo y el piso de rodamiento entonces en buenos términos me dijo que sí que claro que lo hacía ya no más falta rezanar es un material que pusieron que yo no lo conocía para rezanar todos los machuelos y demás y es verdad si funcionó porque ya tenemos un pedazo que trabajamos hace alrededor de un mes y está intacto claro no se ha pisado pero si está bien y los trabajos van bien y pues yo creo que ellos terminan de hacer todo su trabajo la semana que entra entonces ya se podrá abrir ya se podrá abrir de hoy en 15 presidenta para que usted sepa para que dé el banderazo o demás para que se sepa que en la misma sesión se puede ya de hoy en 15 ya circular para que también los ciudadanos que nos están viendo sepan que ya se va a abrir muchas gracias Toño y agradecerte de verdad la disposición que tuviste para este trabajo el compromiso que lo sacaste adelante muy bien e invitarlos dentro de 15 días saliendo de de la sesión vamos todos a dar el banderazo muchas gracias no no estoy para servirles y lo que se ocupe estamos muy bien gracias muchas gracias le pido le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios tres sí con su permiso presidente esta es una solicitud por parte de la presidente municipal marielena de anda gutiérrez en el cual solicita se apruebe dar lectura al documento que se recibió por parte de los integrantes del comité de adquisiciones del municipio de tepatitrán de morelos jalisco es cuando bueno con decirles que yo el martes pasado asistí a la toma de protesta de del comité de adquisiciones donde se le daba la estafeta a Fernando Plasencia y ahí me hicieron el comentario los los ciudadanos que pertenecen a ese comité donde me daban una carta donde ellos estaban renunciando ya de pertenecer al al comité entonces yo les decía que por qué que por qué era eso entonces ellos me me hicieron alusión al a la a lo que se había dicho aquí dentro de la comisión la Conchis y Chacho yo les dije desde un inicio que eso yo lo había sentido aquí está Norma que es testigo que ese comentario lo habíamos sentido yo al menos lo sentí que era para nosotros no para no para ellos pero yo déjenme tengo que dar cumplimiento porque ellos me solicitaron este que le me mandaron esta carta y que que la leyera entonces ellos es un derecho que tienen ellos y pues la tengo que hacer dice licenciada marielena de anda gutierrez presidente municipal de tepatitlán de morelos jalisco por medio de la presente queremos manifestarle nuestro total rechazo a los comentarios externados por dos regidores de la sesión de cabildo del pasado 20 de junio del 2019 nosotros como ciudadanos fuimos invitados por el gobierno que usted que usted encabeza a continuar participando en este comité de adquisiciones como representantes de las diferentes entidades públicas y organizamos del sector privado del municipio fue una invitación a analizar estudiar discutir y resolver sobre las adquisiciones licitaciones y contrataciones de servicio para el municipio la invitación no fue una distinción a nuestra persona sabíamos que la tarea no sería fácil el reto era grande y aún así aceptamos con el único fin de buscar el bien de la comunidad los comentarios expresados durante dicha reunión ponen entre dicho la buena labor de este honorable comité de adquisiciones y la honorabilidad de quienes lo conformamos nosotros los firmantes semana con semana hemos sesionado para cumplir con la encomienda sin percibir beneficio económico alguno la única compensación es la satisfacción de estar apoyando a nuestro municipio nosotros somos comerciantes profesionistas y prestadores de servicio que muchas de nuestras actividades comerciales o profesionales dependen de una buena reputación ante la comunidad y no estamos dispuestos a tolerar comentarios emitidos al calor del debate o por búsqueda de protagonismos momentáneos que pongan entre dicho nuestra buena solvencia moral exigimos que si tienen pruebas de existir personas que piden el anexo B señalado en la reunión se mencionen y se proceda legalmente en contra de quien realiza esa práctica de igual forma nos queda claro que no existe la confianza en las personas que formamos este honorable comité porque no están presentes los regidores en cada sesión y menos que se confía en nuestra capacidad de valorar bien los temas según lo expresó el regidor pregunto si no existe la confianza en la capacidad y en la honorabilidad de los que participamos en el comité ¿tiene algún sentido nuestra participación en ella? Damos cuenta que semana con semana abandonamos nuestro negocio ocupaciones y compromisos para participar en una comisión que claramente no cuenta con la confianza y el respaldo de los regidores y es muy lamentable por lo antes expuesto deseamos hacer de su conocimiento lo siguiente los que firmamos este documento hemos tomado la decisión de que si no existe una explicación y aclaración sobre lo antes señalado en el mismo escenario donde se expresaron las dudas de manera pública no participaremos más en las reuniones del honorable comité de adquisiciones ponemos a su disposición nuestros espacios estamos seguros que pueden ser cubiertos por otros ciudadanos que si cuenten con la confianza y el respaldo de nuestros señores regidores nuestra honorabilidad no es negozable atentamente el ingeniero Efraín Cruz González del Colegio de Tepatán de Ingenieros el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable y Juvenal Sánchez representante de la Canaco y Servitur gracias adelante Conchis bueno pues buenas tardes compañeros me da gusto ver esta carta porque primero que nada estoy tranquila no lo dije en el afán de señalar al comité ni a alguna persona en especial lo dije en el afán de la transparencia a lo que estábamos manejando cuando había en el debate al 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 estar en el comité en el comité primero lo vimos y lo dije claramente en la sesión que lo iba a analizar lo iba a ver cuando lo analicé lo revisé y lo vi mi sugerencia era que se hiciera que se bajara el porcentaje a lo que se había analizado hasta aquí la la regidora Norma en su momento le comenté que no se molestara que esto lo habíamos visto en el comité y que se había dicho que lo iba a analizar que no había nada en contra simplemente que se pusiera una cantidad menor cuando la las palabras o las personas toman palabras que no son yo lo dije en el afán de únicamente que si que si les molestara tanto porque bajarlo a lo que si ya se había analizado que si había algo de un anexo B y me preguntaron que era el anexo B y les dije billetes por fuera pero yo nunca comenté que hubiera algo en el comité de adquisiciones o requisiciones que esto cuando alguien defende algo tan a capa y espada cuando había una prueba de que estaba la firma de la empresa y se veía que había más empresas que lo hacían se podría hacer más claro entonces si me gustaría si alguien lo tomó personal pues no era personal y no era contra el comité era contra que el ayuntamiento y nosotros como cabildo autorizáramos las cosas con la mayor transparencia y no le dejáramos además responsabilidades tan grandes que ellos están haciendo su trabajo y aquí lo dicen están dejando de ir a trabajar por ir ahí y yo nunca dije que era el comité de adquisiciones si alguien lo tomó personal si le pido disculpas porque esto no es personal con alguien si alguien lo tomó como que era para específicamente una persona pues que tristeza creo que trabajamos todos y cada uno de los que estamos aquí por el bien del municipio y el anexo B va a seguir existiendo hasta donde nosotros lo permitamos y eso es lo que tratamos y si lo ventilé aquí discúlpenme es ventilarlo y que todos cuidemos que eso no exista y no hablaba del comité de adquisiciones o requisiciones hablaba de cada uno de los integrantes que nos podemos prestar o se podrán prestar para una cosa así ¿de acuerdo? no es personal contra nadie claro que admiro su tiempo su dedicación de estar viendo licitando y traer tantos y cada uno de los problemas que suben porque he estado apoyando a Carmelita en el de requisiciones y lo veo o sea no traes todos los precios aquí y tienes que estar viendo y tienes que estar gestionando entonces claro que admiro el trabajo de los ciudadanos que lo hacen este libremente y con el gusto de apoyar al municipio y apoyar las decisiones que aquí tomemos únicamente muchas gracias gracias conchis adelante chacho si muchas gracias pues igual en ese sentido no mi comentario no fue ni mucho menos para perjudicar a una persona en específico ni a un grupo de personas es más ni sabía quién conformaba el comité de hecho de estos tres personas pues dos tengo muchos años de conocerlo muy bien con ellos por eso se extrañaron más si no es que de hecho estoy aquí leyendo mi comentario ni siquiera yo menciono por ejemplo tal cual que se debe de poner un porcentaje porque en el comité no están ellos o sea no estamos nosotros que no estoy echando mentiras es una realidad y que no van a saber realmente vamos a saber si el comité hizo o valoró bien el tema yo no estoy diciendo que hizo algo malo no sino si valoró o no bien el tema bueno mi comentario era razón de a mí me encantaría que en el comité adquisiciones además de los ciudadanos también estuvieron representados las diferentes fracciones del ayuntamiento como en el comité de requisiciones yo puedo decir que en el comité de requisiciones que participo activamente todos los viernes junto con Carmelita en Aztepa ahí estamos al pendiente de las compras menores a 50 mil pesos y hay un espacio y hay un espacio para los ciudadanos como en en proveeduría y me encantaría que fueran y realmente no más una vez fue Efraín y nada más pero me encantaría que fueran porque así participamos ciudadanos junto con regidores ciudadanos es lo que siempre yo he peleado que gobierno y sociedad juntos trabajemos de la mano yo soy responsable de lo que digo más no soy responsable del responsable de lo que puedan entender de mis comentarios y mi comentario por supuesto que no iba en ese sentido si se sienten de alguna otra manera ofendidos que no es ninguna ofensa pues simplemente en lo personal cuando los vea les pido una disculpa pero no nada que ver no me gusta la grilla no me gusta estar molestando a la gente así gracias gracias sí con su permiso señora presidenta pues sí conforme al artículo 38 bis el comité de adquisiciones estará conformado principalmente y en su mayoría por ciudadanos integrantes de representantes de las diferentes cámaras y asociaciones y ellos como personas ahora sí completamente civiles sin recibir absolutamente nada están ahí dan de su semana de 10 a 12 horas por semana donde yo veo lo que sí trabajan lo que sí analizan cualquier compra que hacemos y sinceramente esto es también para que se dé cuenta la ciudadanía en proveeduría y por dirección ahora sí que es la línea que se tiene lo más limpio no, no lo más limpio posible todo lo limpio que es posible que esté en nuestras manos y estas personas a nosotros nos ayudan a respaldar que las compras que se hacen se hacen lo más transparente posible una de las cosas que sí creo que es conveniente que este recinto hasta por respeto no se debe de traer el comentario de la esquina y el inciso B no estuvo bien para mi punto de vista muy personal cuando haya una situación de esas cualquiera de nosotros tenemos todo el derecho de buscar y de seguir a la persona que sabemos que está haciendo algo malo y si les digo que el día que alguien sepa que el inciso B existe la primera que va a participar en llegar a donde tengamos que llegar no por el comentario de la esquina sí con los argumentos en la mano yo soy la primera que apoyo a cualquiera de ustedes a llegar a donde tengamos que llegar ¿sí? entonces para mí mi agradecimiento para todas las personas del comité de adquisiciones tanto de adquisiciones como de requisiciones darle las gracias y decirle al municipio que las compras que se están haciendo en Tepatitlán en este momento no las hacemos nosotros nada más que están supervisados por ciudadanos comprometidos con Tepatitlán no tienen una sola ventaja no se les está pagando y ellos están ahí 12 horas a la semana revisando que las compras se hagan lo mejor posible entonces vuelvo a recalcar las compras en adquisiciones se está trabajando adquisiciones y requisiciones se está trabajando lo más claro para cualquiera de ustedes y cualquiera puede informarse y cuando alguien de ustedes por el bien de Tepatitlán sepan que el inciso B existe todos tanto la señora presidenta como cualquiera de nosotros tenemos que apoyar que lleguemos a donde tengamos que llegar porque aquí sí somos responsables de eso muchas gracias señora presidenta bueno yo quiero hacerlo público agradecer al comité de adquisiciones tanto a Efraín al ingeniero Lupe como a Juvenal la participación todo el trabajo que nos dan al ayuntamiento desinteresadamente porque no se les da un cinco van para cuatro años trabajando son los únicos de verdad que no se han rajado dentro de estos de cuatro años que día a día que tienen que estar ahí no fallan entonces aquí también quiero hacerlo público el agradecimiento por parte del ayuntamiento bueno yo creo que ya se agotó y aquí está bien escrito nunca se mencionó que el anexo B aquí está o sea eso estaba leyendo porque sí no quiero que quede confusión no me molesta porque cualquiera puede malinterpretar las palabras de otra persona pero sí quedó claro aquí lo que está puesto en el acta lo que dije y cuando lo dije y no mencionaba con referencia a un comité o sea nunca se mencionó al comité yo solo tengo una pregunta para todos nosotros porque no recuerdo bien yo esas palabras ¿se dijo algún nombre? no entonces no hay nada que alegar y mucho menos se hizo mención del comité eso sí estoy completamente sabiendo si no se dijo un nombre yo creo que no haya nadie que culpar gracias pero como todo pasa por ahí se sintieron aludidos a mí también me puede pasar bueno no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión y siendo las 7 con 15 minutos horas del día 4 de julio del 2019 recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 18 de julio del año 2019 a las 17 horas en el recito de sesiones de esta presidencia muchas gracias y buenas noches gracias